Decía Octavio Paz que la obra de Leonora Carrington no está envuelta por el misterio, sino por la maravilla y que al mirarla debemos oír los colores y bailar con sus formas. Conmemoremos el centenario del nacimiento de esta gran artista, nuestra creadora múltiple, libre, sin otro compromiso que el de la creación misma. El día de hoy iniciamos esta conmemoración con la muestra Cien años de un artista, Leonora Carrington. Se trata de una exposición original, única en su tipo, que da cuenta del trabajo de la Fundación Leonora Carrington por organizar el archivo de esta excepcional artista, abrirlo a la consulta y asegurar su preservación. Leonora Carrington enriqueció la cultura de México y la existencia de quienes ven y admiran sus creaciones, su talento y su maestría. Todo un cosmos que Octavio Paz definía así. Leonora Carrington no era una poeta, sino un poema que camina, que sonríe, que de repente abre una sonrisa que se convierte en un pájaro. Que disfruten esta exposición. Muchas gracias.